hola qué tal yo soy Meg Gutiérrez bienvenidos a mi canal en este vídeo les estaré mostrando cómo quedó este bonito mini álbum que llame bebé elefante quieren verlo completo con todo interiores acompáñenme lo primero que notarán será la portada checker el cierre lo hice con un botón de urgenza y en el interior de la portada trae una tarjeta para colocar los datos del bebé me pidieron que las primeras cuatro páginas las dejara libres para las firmas de la visita cuando van a la maternidad después cada página es un tipo sobre trae un número por mes del 1 al 12 y trae una tarjeta interior que sirve para colocar más fotos le puse dos páginas con desplegable y una con un bolsillo para dos tarjetas que incluyen más datos al llegar al mes 12 incluí una tarjeta extra y esta etiqueta que dice mi cumpleaños y en la contra portada puse esta bonita frase espero que les haya gustado este vídeo cualquier pregunta no duden en dejarla en los comentarios y trataré de responderla a la brevedad nos vemos pronto otra vez por aquí adiós adiós